Núñez Feijóz se vuelve a colocar por tercera vez como el candidato más votado en Galicia. El PP ha alcanzado la mayoría absoluta con 41 escaños, posicionándose por delante de Marea y PSOE, que han sacado ambos 14 escaños. En Galicia, en consecuencia, no habrá bloqueos, ni líneas rojas, ni vetos, ni parálisis. En Galicia no se va a parar. Galicia seguirá avanzando desde el primer minuto de esta legislatura que acaba de comenzar. Pero la sorpresa se ha dado precisamente en el sorpaso de Marea, que ha superado al PSOE colocándose como segunda fuerza política. Aunque eso sí, con una mínima diferencia de poco más de un punto en porcentaje de votos y obteniendo el mismo número de escaños. Por su parte, el bloque nacionalista galego se ha salvado al obtener seis escaños, lo que le permite mantener su grupo en el Parlamento de Galicia. La participación en estas elecciones se ha situado en el 42,5%, cifra similar a la de 2012.